Desde esta tril, de nuevo gracias, y quiero citar aquí arriba, en este escenario, a los siete grupos que han actuado, y como lo hago, a Dona Trillana y a José Carlos Sejo. ¿Cuándo puedo? No hice todavía. Esto no ha acabado. Aguantad un minutito nomás, que ya nos vamos, de verdad. Todos los grupos están arriba, todos los artistas que han participado. Cerra la puerta que se va al aire, por favor. El que quiera salir que salga, y el que no que salga la puerta. Que cierre la puerta. Que estáis muy fresquitos aquí. Vamos a tardar un minuto. Yo creo que esto más ligero no ha podido ser. En una hora y media ya va a estar en casa fresquito, con el aire. Simplemente daros las gracias, por vuestra presencia. Yo creo que hemos echado una hora y media de sevillanas, de sevillanía, con la votación del Grupo de Huelva, que es ONUBA. Quiero dar las gracias a todos ellos, un fuerte aplauso para ellos. Quiero dar las gracias, y quiero contarle nada más. Esta experiencia ha sido muy emotiva, muy de corazón. Y yo creo que esto se refleja en este disco que hemos hecho. Dar las gracias también, porque fue ayer una trago a mano armada de Rafael Castañeda. Un fuerte aplauso para él, por favor. Fuerte aplauso. Gran Maitaure. Y fuerte aplauso también para Fran Carmona, que siempre está ahí. Un gran productor. Y con la gracia de la voz. Magnífica. Gracias, Maitaure. Un fuerte aplauso para Juan Raya y sus... Maika, 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 Maika. Maika, Maika, Maika. Fuerte aplauso para los músicos, figurantes o no, pero aquí han estado con todos nosotros. Gracias. Fuerte aplauso para el sonido, Ale. Y yo creo que el mayor y el más fuerte aplauso es para los artistas que han tenido la diferencia hoy de estar aquí con nosotros. Porque está Ana Gutín, en representación de amigos de Inés. Juani, para nosotros los cantores de Inés. Están Serena. Autores. Autores que han participado en este disco, como Pepe Cordero. Si queréis ser invitados, me encantaría. A mí no me gusta ver quién te puede hablar. Venga Juani, que ya nos pongas a visitar. Agustín, sube. A ti con nosotros. Gabriel Cervantes también. Gabriel Cervantes. No he terminado, por favor. Gabriel Cervantes. Jesús Pineda, que suban. Jesús Pineda. Jesús Pineda. Jesús Pineda. Jesús Pineda. Gabriel. Javier de Mallorca. Igual. La colega. Vamos aquí, me contiene. ¡Venga! ¡Todos somos autistas! No sé si se me olvida antes a la serie que está aquí también baila ahora no sé si hay que hablar aquí jamás Alba Ortiz que también nos acompaña ¡Enhorabuena por lo gané! Yo creo que vamos a terminar ¡Por favor! ¡Vamos arriba! ¡Por favor! Porque vamos a terminar cuando se termina en Sevilla un día del Corpus cantando por Sevillana ¡Todos juntos! Seja en casa por favor Sergio ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias!